En los casos de los pacientes hospitalizados, informar de la extraordinaria mejoría del doctor Cruz Jiminyan, que ha salido ya de intensivo y que ha empezado a dar órdenes, como es su costumbre. Y esto nos alegra mucho y para todos aquellos que conocen o han conocido su extraordinaria labor social, es una gran satisfacción para el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional estar informando esta gran mejoría del doctor Cruz Jiminyan.